Sandoval, Sandoval para Dani Lorenzo, está Copete, Copete, que dispara, Copete, que dispara. Teniendo Copete con pierna derecha, gol. El equipo. El equipo. Hacemos hacer una élite con regarder, ¡Vaya perdón! Bar! Borrón si fuera de colea. Pentadrón qué South abdominalكم, uno a время gryz, que tiene que ir solo a la Blackstone contra tu y aquelándolo del pelek. Se va bien siempre un par de vitales, a criar funds con el aca y prem29 ¡Y esta fide para no hacer el revolverlo! La pona al segundo pago, gol. Xivir lo hace, limpia el espacio, lo va a tener Nando Copete, Nando Copete, Nando Copete, Nando Copete, Nando Copete, dispara y el gol. El Interes ha hecho méritos para, sin mínimo, marcar un gol. Ojo, tres minutos será en el cuarto para el Cornellal. Ya la tropa subida. Lo sé, se ve un gran gol. ¡Aquí el gol, tres minutos será en el cuarto para el Cornellal. ¡Aquí el Vídeo para el Cornellal, intentando disparar el gol y el gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Fale pa' de conez! ¡Yéle, ya, déjé de conez! ¡No va a se andar, gol! ¡Farca, Nando Copete! ¡Yéle, ya, déjé de conez!